Bueno, lamentablemente, pues debemos iniciar con la jornada violenta de las últimas horas. Lo que se hace noticia son cuatro ataques durante la noche de anoche. Ayer martes son registrados cuatro incidentes armados en muy pocas horas. Triste, lamentable y lo que debemos mostrarles pues no es nada bonito porque son escenarios de la zona 1, zona 3 y en el área de Villanueva. En este caso nos amplían respecto del traslado de cinco personas heridas. Exactamente, Heidi, como tú lo mencionabas, los bomberos voluntarios de la compañía número 25 de Villanueva confirman el traslado de cinco personas heridas de bala, las cuales se encontraban en una panadería de la colonia Eterna Primavera que fueron ingresadas de emergencia al Hospital Roosevelt. Estamos hablando de cinco personas heridas de bala, quienes se encontraban haciendo sus compras en una panadería de esta colonia Eterna Primavera. Y como tú lo mencionabas, Heidi, varios incidentes en pocas horas. Es precisamente lo que cabe resaltar que en poco tiempo, incidentes dispersos en distintos puntos del país. Cuatro ataques en la noche de martes. Los escenarios son a 1, 3, Villanueva. Y teníamos precisamente este, que era uno de ellos, Heidi, que ha impresionado de tal manera, porque estamos hablando que son cinco personas, cinco personas hasta este momento, pues el estado de salud de ellas según se menciona es grave. Luego, pues de una balacera en la zona 3, tenemos datos que hay tres heridos y una persona fallecida. Se dan dos ataques armados simultáneos también, con heridos y fallecidos en campos de mártires del pueblo. Luego, en zona 4 de Villanueva. Y uno también, como habíamos mencionado, con fallecidos y heridos en la Eterna Primavera, en la colonia Eterna Primavera. Balacén, en la zona 3, que deja tres heridos y un muerto. Dos ataques armados en zona 4 de Villanueva. Y además, en la colonia Eterna Primavera. Son cuatro, cuatro incidentes, cuatro ataques armados. Vaya, si no tienen que trabajar los cuerpos de socorro. Y bueno, en este caso, cuando hay fallecidos, pues también el Ministerio Público llega allí, al lugar de los hechos, y lamentablemente tiene que trasladar a los fallecidos al INACIF. También es tarea de la PNC no solo el reaccionar, sino también el accionar respecto de la seguridad. Se ha hablado mucho el tema de la inseguridad, pero deberíamos de voltear esa situación, deberíamos de cambiar esa situación y enfocarnos en seguridad permanente. No solo hablar es que qué inseguro, qué inseguro está el país, qué inseguro está tal zona. No, debería ser qué seguridad la que estamos teniendo, qué seguridad la que nos cubre, qué seguridad la que nos protege, qué seguridad la que nos cuida de los maleantes. Pero no, señores, estamos viviendo día tras día, tronándonos los dedos, porque no sabemos qué va a pasar a nuestro alrededor.